Procesos lentos, condiciones inhumanas, sin derecho a visitas, entre otras violaciones a sus derechos, es lo que denunciaron un grupo de personas que se manifestó este domingo en las afueras del penal La Esperanza, mejor conocido como Mariona, para exigir una Navidad sin presos políticos. De odio estas son las consecuencias, precisamente son 28 presos políticos que actualmente en el país se encuentran y estamos ante un sistema judicial en contra de nosotros, tenemos meses de no saber nada de nuestros familiares, también no les permiten a los abogados acceder, verdad están vulnerando completamente los derechos humanos. Pidieron el respeto de la justicia salvadoreña en casos como el de los exfuncionarios del FMLN, en el que están implicados Violeta Menjivar, Carlos Cáceres, Erlinda Handal, entre otros. En el caso de las compañeras, los exfuncionarios, entre las compañeras de la doctora, la licenciada y los otros funcionarios que se encuentran aquí en Mariona, verdad, hicieron un recurso de apelación del cual no tenemos respuesta. Simultáneamente también se realizó una concentración frente al penal de Ilopango. Este es un informe de Ricardo Grijalva para laprensagrafica.com. Gracias por ver el video.